Hay que indicar además que el primer acuerdo que tiene que ver con la hoja de ruta va a priorizar proyectos conjuntos en áreas políticos, diplomáticas, en áreas económicas, así como también en el tema de cooperación bilateral y social y de relacionamiento. Y en este punto social se basa con respecto al tema de la comunidad Nikkei en nuestro país. En estos momentos también están intercambiando los ministros de Energía y Minas, en nuestro caso el ministro Rómulo Mucho y su par en Japón, quien también ha firmado acuerdos que tienen que ver con el uso de energías renovables y para que se dé una inversión también con respecto a energías limpias que tienen que ver con la contaminación ambiental, que forma parte de esta suscripción de acuerdos que se viene dando en estos momentos en Palacio de Gobierno. Hay que indicar que el primer ministro Shigeru Shim Ishiba luce bastante contento, ha esbozado sonrisas en varios momentos y nuevamente van a volver a intercambiar documentos. El ministro Rómulo Mucho, que es del ministro de Energía y Minas de nuestro país y también con su par que tiene que ver con seguridad de recursos mineros y minerales en Japón. Están entonces intercambiando también estos documentos y se toman de la mano, precisamente también los enseñan hacia la cámara para la fotografía correspondiente. Es muy importante y era bastante esperada compañeras, compañeros, esta hoja de ruta que ya ha sido además tratada desde el año pasado en el 2023 y ha sido pues ya anunciada hoy precisamente en esta visita oficial de Japón hacia nuestro país. Y además es la última actividad que se tenía prevista en Palacio de Gobierno. En breves momentos también el primer ministro Shigeru Ishiba va a dar sus últimas palabras hacia la población peruana y hacia todos los presentes quienes son ministros de Estado. El primer ministro, el primer ministro, el primer ministro, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Vamos a escuchar qué es lo que viene indicando en estos momentos el primer ministro de Japón. Escuchemos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la presidenta Boruarte y al pueblo peruano por la carida bienvenida y hospitalidad que nos han brindado. Hoy, con la presidenta Boruarte, he podido desarrollar una conversación muy franca sobre diversos temas y forjar una relación de confianza a nivel de mandatarios. Gracias, señor presidente. Bien, entonces, palabras del primer ministro Shigeru Ishiba, primer ministro de Japón, máxima autoridad después del emperador de este país asiático, quien ha agradecido también la totalidad de nuestro país y la importancia de estos acuerdos que hoy se han firmado en materia política, económica y también ambiental. Hay que señalar, además, que actualmente hay un tratado de libre comercio con nuestro país, que es el Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón, que está en vigencia en el 2012. Y, además, nuestras exportaciones hacia ese país son bastante importantes a nivel mundial. En cualquier momento, vamos a continuar ampliando la información de lo que viene ocurriendo como parte de esta visita oficial del país de Japón a nuestro país. Esa es la información que tenemos en vivo para los 95.5 de la FMI y me exitosa la voz integral del Perú.